Última comentamos Última comentamos Y salamos el 2 1 3 2 1 Tiempo, baila el lema, obviamente este tarado y va a pasar desapercibido como sos y camuflado Pero al fin va el cabo la gente, el previa sabe que ha ganado Sin un punto de mierda, no se metan de lo frustrado No te leen menos palabras, no tienes conciencia Así quiere decir en Lima, patos y no experiencia Si, las barras se valen con conciencia Pero la vida son lógicas, conciencia ¿Te das cuenta que no tienes nada de luz? Si no sabes clavar, ¿cómo quieres matar a Jesús? Yo tengo Dios, eso es verdad Yo soy CERREO, poesía de la oscuridad Poesía de la oscuridad En Lima no hablan español, ahí se dice Dan Pero te ganes menos palabras colinas Y si pierdes es normal, es cuestión de estadísticas Es normal, tú eres un desastre Y rapiando eres natural Huevo de reputaje, ya tengas que con freestyle No seas como Maggie, que no seas pura finta Eres un huevón, eres la otra animal Mostrista es cuando intentan sumar Pero, ¿por qué los puedo asustar? Identificar a los ciudadanos pa' poderlos controlar ¿Puedes controlar? ¡Pastrulo! ¿Sabes tú cuando batallas en Lima, todos sus votos son nulos? Todos sus votos son nulos Pero si eres enigma, sabes chupar el culo ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a 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 ver! ¡Los todos son nulos! ¡Los míos son vagos! ¡Son milciados! ¡Los míos son licianos! ¡Los míos son abogados! ¡Pero sí son licenciados! ¡No son abogados! ¡Este es un maltrecho! ¡No es un abogado! ¡Y vamos por el cierto derecho! ¡Los míos son abogados! ¡Los míos son abogados! ¡Gracias!